Maluma ya no soporta todo lo que la prensa dice de él, así que en redes publicó un video para explicar que no es gay, pero la forma en la que lo hizo dejó aún más dudas al respecto. Te damos la bienvenida a Shows, recuerda suscribirte y entérate de todo lo que pasa en la farándula. Desde que Maluma saltó a la fama se le ha podido ver con looks un poco extravagantes, además de que siempre está el último grito de la moda y es que el reguetonero no tiene problema en utilizar colores como azul pastel, rosa, lila, etcétera, que por muchos en la sociedad son considerados colores que sólo puede utilizar la mujer. Aunque en la actualidad se ha tratado de diversificar mucho el hecho de que no haya ropa para un solo género, sino que todos puedan utilizar con lo que se sientan bien. Pero no sólo han puesto en duda sus preferencias sexuales por el color de su ropa, sino por su forma de hablar o por su forma de sentarse, al menos así lo han expresado muchos fans. Y ante esto, en diversas ocasiones a Maluma lo han tachado de gay y le han pedido que ya salga del clóset y que viva su vida plena, y él se había mantenido callado al respecto, pero ahora ya se cansó de no hablar y explotó en redes sociales. Resulta que el cantante publicó un video en el que dice que él no es gay y que el que dijo eso que le preste a su novia para que vea qué tan gay es. Pero lo que llamó la atención fue la forma en la que hablaba, pues lucía un poco nervioso y no hablaba con claridad. Además le criticaron el hecho de que publicara su video diciendo que no es gay utilizando una gorra en color rosa. Y es que de ser ese el caso, no sería el primer famoso que trata de ocultarlo por cuestiones de publicidad o por sus managers. Lo cierto es que Maluma hasta ahora ha dicho que es heterosexual. Para gente muy estúpida, ¿no? O sea, ¿cómo es que por qué soy gay? O sea, andé en la hueona que yo no soy gay. Si hubiera que ella le hubiera dicho. O el que dijo que yo soy gay, ¿por qué no me expresan hoy un momentico así? ¿Qué tan gay? Ay, hombre, tan rey. Y tú, ¿qué opinas del video de Maluma? ¿Crees que su ropa y su forma de sentarse sean suficientes pruebas para asegurar que él es gay? Déjanos tus comentarios y aquí te dejamos más notas para que no te pierdas ningún show. ¡Hasta la próxima!